Y hablando de esta situación climática, hay un asunto que ha generado varias especulaciones con respecto a que los huracanes no llegan a Ciudad Madero y Tampico, Tamaulipas. No me van a creer cuál sería la razón. Y es que hay personas que creen que la razón de que no llegue un huracán a esta región, o sea que se vaya acercando el ciclón y cuando va a tocar tierra se degrade, dicen que es por la presencia de extraterrestres, porque ningún huracán ha impactado sobre estas ciudades desde 1966. Sin embargo, expertos salieron a desmentir esta teoría y de hecho señalan que se debe a la temperatura del océano en esa región del Golfo de México, así como a la orografía privilegiada que tiene Tampico. O sea, la característica del terreno, especialmente por sus valles y montañas, no permiten que llegue y penetre un huracán. Eso es lo que dicen los científicos. Yo le quiero creer a los científicos. ¿Ustedes a quiénes le creen? A los científicos que tienen datos importantes verificados o a personas que dicen que hay extraterrestres en la zona y que gracias a ellos no pegan los huracanes. Coméntalo en nuestras redes sociales. Vámonos a Quintana Roo. Hay más de 10 sitios que todavía están bajo las aguas, las inundaciones provocadas por las lluvias, gracias también a la tormenta tropical, Alberto. Silvia Reyes ha estado al pendiente, seguramente anda en una balsa recorriendo las calles. Silvia, ¿cómo estás? Bienvenida, buenas tardes. ¿Cómo estás, Mariano? Buenas tardes. Pues sí, efectivamente, los servicios estatales de salud reconocieron que todavía hay varios sitios que están inundados tras las lluvias de esta semana que no han parado, Mariano. Y de no disminuir los encharcamientos, hay riesgo de que se generen nuevos nidos de este mosquito, Aedes aegypti, generador de enfermedades como el dengue, zika y chingungunya. Las áreas de mayor riesgo están, sí, en Chetumal y Cancún. Autoridades informaron que ya están intensificando las nebulizaciones prácticamente en todo el estado. En Chetumal se han atendido 875 áreas en diversos fraccionamientos, así como en todos los refugios temporales, espacios deportivos, parques. La Secretaría de Salud exhortó a todos, ciudadanos, ciudadanas, a que eviten la proliferación de este mosquito, no permitir que se almacene o estanque agua en llantas, latas, cubetas, entre otros artículos, cacharros. Informaron que solo en Chetumal se han recolectado más de 3 mil toneladas de desechos en los últimos cinco días, Mariano. Y bueno, pues esperemos que este fin de semana ya se detenga por un momento pues esta lluvia. 3 mil toneladas, Silvia, tan solo en tres días de inundaciones. Y qué bueno que tocas el tema, porque si bien es cierto que nos enfocamos muchas veces en los daños materiales que propician las inundaciones, vienen precisamente también las afectaciones para la salud, en el caso para las personas, para los seres humanos, que es muy importante atender este tipo de cuestiones. Incluso también para los animales, ¿no, Silvia? O sea, personas que también viven, por ejemplo, de la siembra, el campo también, que pudieran estar afectando también a sus animales y que ya se empiezan a afectar este tipo de situaciones. Los moscos, que es muy importante precisamente para evitar se propagan estas enfermedades. Así es, Mariano, pues hay muchas aristas que hay que atender, no solo en el asunto de infraestructura carretera, vial, que por cierto también es otro punto que ya se está complicando. Vemos arterias, avenidas principales en las ciudades más importantes del Caribe mexicano, ya también afectadas, como lo comentas, sectores como el agrícola también que han señalado, sobre todo en municipios como José María Morelos, Felipe Carrillo Puerto, allá en Otompe Blanco también, que cada año se complica su situación en esta temporada de lluvias. Y es que, Mariano, primero decimos, no, que ya lleguen las lluvias, por favor, para que se puedan apagar los incendios forestales, para que beneficie al sector agrícola. Y cuando se registran lluvias como estas, continuas, intensas, pues ahí decimos lo contrario, ojalá que ya paren estas lluvias. Y lo grave, como lo mencionas, es que está afectando o puede afectar más la salud de los cintanarroenses. Entonces, sabemos que estamos en una zona, pues propensa a casos de dengue, una enfermedad viral transmitida por este mosquito Aedes aegypti. Y en esta temporada, pues sí, los nidos abundan, por eso es importante, pues también participar junto con las autoridades para no permitir que se estanque el agua en cualquier, pues ahí, pues artículo, producto que no sirva, que tengamos en el patio de nuestras casas, en las azoteas, pues no permitir que se estanque, porque eso da precisamente a la proliferación de estos mosquitos, Mariano. Así es. Pues bueno, estaremos al pendiente, a ver qué tal les va este fin de semana. Ya el próximo lunes, Silvia, nos estarás reportando puntualmente. Gracias, muy buenas tardes. Buen fin de semana. Igualmente para ti. De Quintana Roo nos vamos a Nuevo León. La tan esperada lluvia, pues ha sido fatal, lo comentábamos. Afortunadamente llovió. Esto es muy bueno para la sequía, pero de repente tiene, digamos, situaciones, casos muy extremos que son fatales incluso. Vamos a conectar con Jesús Padilla, quien tiene todos los detalles. Jesús, bienvenido. Buenas tardes. ¿Qué tal, Mariano? Buenas tardes. Bueno, como bien lo comentas, pues bueno, sí se esperaba mucho que llegara la lluvia por la sequía y la crisis hídrica que está pasando. Pero bueno, como bien lo comentas, pues ha habido decesos y hoy por la mañana se reporta la desaparición de una persona adulta que fue arrastrada por el río Santa Catarina y que ahorita elementos de protección civil estarían buscándolo para encontrarlo. Bueno, pues ojalá y sea con vida, pero por ahí empezaron a reportarse esa situación de este hombre que, bueno, pues fue arrastrado por el río Santa Catarina, que te platico que el río Santa Catarina ahorita está casi a su 80% de capacidad. Este, ahí, este, por ahí hay imágenes donde se ve cómo está el caudal a pesar de largo, de ancho por todo este río que nos atraviesa toda la zona metropolitana que va a llegar hasta el río San Juan. También llega el río La Silla, que el río San Juan, hay que decirlo bien, Mariano, pues ese va y llega toda esa agua a lo que es la presa El Cuchillo. Pero bueno, ya después de que se ha parado un poco el agua, pues vienen los daños colaterales. Ha habido, este, el río Santa Catarina reclamó lo suyo y han, este, reportado más, este, desgazamientos de lo que es la avenida Constitución y Morón Escrieto, que es también la que atraviesa por el que van a un lado de lo que es el río Santa Catarina y atraviesa la zona metropolitana de Monterrey. Hay daños, se ha, se han, la circulación la han cambiado, porque sigue por el riesgo de que se siga descargando estas dos avenidas. También en la Huasteca, Mariano, te platico, qué bueno que también ha habido rescates, el gobierno del estado utilizó los helicópteros que tiene para rescatar familias en la zona de la Huasteca, que está inundada. Ahora, ahorita el ejército aplicó el plan de N3 en el municipio de Santa Catarina. Hay que señalar que en esa zona, pues, cayeron casi 500 mililitros de, de milímetros de agua, que, pues, es algo muy, muy, muy abundante lo que ha caído de lluvia en esta, en este, en este estado de Nuevo León, y que, bueno, pues, ya empezaron con las afectaciones, este, también se reporta caídas de bardas, árboles, este, total, que al final del día, este, pues, esta lluvia que nos va a traer muchos beneficios, hay que decirlo, pero, bueno, también nos ha dejado destrucción y una lección muy importante de que es, hay que respetar a la, a la naturaleza, sobre todo los ríos y los, los arroyos, que también ya han reportado desbordes como el río Pilón en Montemorelos, Mariano. Sí, eso es bien importante porque definitivamente, sí, sí lo vimos, Jesús, con las imágenes que ustedes nos han estado proporcionando aquí para Reporte Índigo, la cantidad impresionante de agua, de qué manera empezaron los ríos a desbordarse, era una cantidad impresionante como pocas veces, creo yo, se había visto, y vienen más lluvias, ¿no, Jesús? Porque ya estamos en plena temporada de huracanes y ya se acerca otra depresión por ahí, otro fenómeno por ahí que pudiera estar haciendo llegar más lluvia a esa región. Es importante porque me imagino que ya está aplicado un plan de emergencia que pudiera estar implementando tanto las autoridades estatales como municipales como protección civil, ¿es correcto? Así es, Mariano, este, por ahí con la Comisión Nacional del Agua, está citando a Rana de Presa como a las dos y media, un poquito más tarde, para dar informes sobre esta depresión, este ciclón que se está formando, que ahorita está en el 60%. Se habla que está por el lado de la península de Yucatán, por aquel lado, y que, bueno, sus remanentes, al estar girando, podrían también alcanzarnos a Nuevo León. La realidad es que, sí, aquí las autoridades todavía no levantan la alerta, siguen todos pendientes sobre esta evolución, este nuevo metiólogo, este nuevo ciclón que podría convertirse, perdón, en ciclón, y que podría traer más lluvias, espera que para el lunes o para el lunes ya tengamos algo, algo de que ya se formó ciclón o siguen como una tormenta que podría estar ahí generándose, Mariano, que hay que decirlo, pues hay que no bajar la guardia, sobre todo, porque por la realidad es que sí ha habido muchas afectaciones de inundaciones en colonias, falta de luz y otro tipo de situaciones que está reportando, Mariano. Exactamente, bien lo dices, Jesús, nadie baje la guardia precisamente para que a nadie lo sorprenda que llegue nuevamente otra depresión tropical, otro ciclón, lo que sea. Lluvias como tal, ya vimos que están llegando a mucha, a gran cantidad. Gracias, Jesús, excelente fin de semana.